Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com En el día de hoy vamos a analizar la caída de frutos en los frutales Sean ustedes bienvenidos En nuestro curso de fertilización en frutales Ha empezado a llegar una cantidad importante de preguntas relacionadas con la caída de los frutos Al igual que está sucediendo en otros videos que tienen algo más de antigüedad Cada vez que nosotros tocamos este punto surgen muchísimas inquietudes Y planteamos en este video responder a la mayoría de ellas Ya nosotros hicimos un video donde analizamos la caída de frutos en el caso del cultivo de la papaya Donde tenía que ver de una manera muy importante la genética Y se explicaba en ese momento También hicimos un video que tenía que ver con los frutos partenocárpicos en el aguacatero También de fuerte relación genética Ahora vamos a estudiar la caída de frutos desde el punto de vista de la fertilización Ya que estamos en el curso de fertilización Ok, entonces las preguntas han llegado de manera generalizada a nuestro canal Y deseamos compartir con ustedes algunas de esas consultas Por ejemplo, Hugo Daniel Ganes dice Excelente explicación Gracias a estos videos voy cultivando papayas Me gustaría ver un video del efecto del asperiporium en la caída de flores El asperiporium es un hongo que afecta a las papayas Luego Dice Jesús López Hola amigo, soy Jesús López Tus videos son muy buenos Los veo desde Otsaca, México Disculpa, una pregunta Tengo tres matas grandes de pitahaya en macetones Pero el detalle es que cuando pasa la floración Queda normalmente el fruto Pasado unos 15 días Empieza la fruta a agarrar un color amarillo y se cae De hecho, ya le puse fertilizante así como foliar Y aún así sigue cayendo Le faltará algún tipo de fertilizante ¿Qué me recomienda usted mi amigo? Si me orienta estaré muy agradecido con usted Muchas gracias, saludos desde Otsaca, México Jesús Bautista pregunta Mi aguacate florece mucho y germina muchos frutos Pero en el desarrollo se le van cayendo todos Hasta quedar 10 o 15 Eso pasa todos los años Ayuda por favor ¿Qué puedo hacer? Gracias Luego María del Carmen Castillo Dice Yo tengo una planta de lichi Y casi no cuaja ninguna fruta ¿Significa esto? Falta de zinc Saludos desde Bajo California Sur en México Y así Si vemos la cantidad de preguntas que han llegado En torno a la caída de frutos en los frutales La cantidad de consultas es realmente impresionante Entonces Decidimos hacer este video para responder Estas inquietudes La caída de frutos tiene varias razones Ya les mencionamos las razones genéticas Que tratamos en el caso del cultivo del aguacatero Y en el caso del cultivo de la papaya Luego tenemos Razones nutricionales Que son las que competen a este curso de fertilizaciones frutales Luego tenemos condiciones de manejo del cultivo Como puede ser el riego Que también serán abordados En este video Este Sin embargo Haremos mayor énfasis en la parte de nutrición Y luego Finalmente Tenemos La presencia de plagas y enfermedades Que también pueden Producir caída de flores Y de frutos pequeños Perdón Me faltaba una Que es las condiciones fisiológicas Que es con respecto al funcionamiento de las plantas Y ese Queremos comenzar con ese punto Por considerarlo Las condiciones normales de desarrollo del cultivo Aquí tenemos atrás Hace unos meses atrás Hicimos los videos de la floración De los cultivos Estábamos dentro del curso de fertilización en frutales Y vamos a reproducir parte de esos videos Y veíamos la floración En el cultivo del mango Este Cada Cada unidad Cada pepita de esas chiquiticas Que se ven en ese En ese En ese Manojo aterciopelado Es una flor del mango Cada uno de ellos Son flores perfectas Quiere decir que tienen los dos sexos allí Y pueden Autopolinizarse inclusive O sea que en teoría Cada una de esas flores Es capaz de generar Un fruto Realmente Es difícil ponerse a contarla Vamos a ver si un día de esto hacemos el ejercicio Pero yo diría que estarían en el orden de Cientos de miles O millones de flores En un fruto En una planta En un árbol De mango Entonces De ellas Solo quedan pocos frutos Miren Aquí estamos viendo esta infrotecencia Que donde en esto Fíjense Quedó uno Y cada uno tiene un tallito ¿Verdad? Eso significa La punta De una flor Fíjense Igual que esto Esto Debió haber estado todo lleno de flores Y solo cuajó esta Todo esto debió haber estado lleno de flores Y solo cuajó esta Aquí en esta No cuajó ninguna Fíjense Aquí estamos viendo Una flor Que se cayó ¿Ven? Se secó completamente Aquí estaba el frutico en formación Y se secó Pero todo esto Debió haber estado lleno de flores Y ninguna cuajó Entonces Miren Vamos a ver esto ¿Ven? Aquí no cuajó ninguna Aquí no cuajó ninguna Aquí no cuajó ninguna Pero todo esto tenía Miles y miles de flores Aquí cuajó una sola En esta rama Fíjense aquí Cuajó una en esta rama Y si se quiere ver Uno ve esto Y uno dice Conchale Tremendo racimo De De frutos De De mango Pero en realidad es Un fruto Por cada Ramificación Entonces Eso significa Que es Extremadamente Baja La cantidad De frutos Que llegan a cosecha En comparación A las flores Que se presentaron Ahorita le estamos Mostrando Una serie de fotografías Que tomamos Cada 15 días De una rama De limón En esa fotografía Se ve La floración Muy abundante Y se ve Como Progresivamente Se van cayendo Cada una De las flores Y de los frutos Miren Hay un frutico amarillo Que se está cayendo Primero se pone Medio amarillo Y luego se cae Entonces De cada 15 días Cada 15 días Se veía Que cada vez Había menos frutos Ahora Si ahorita Si ahorita Que estamos Viendo La fotografía Final Con los frutos Que quedaron Vemos que eso Es una tremenda Producción De limones Pero nada Que ver Con la cantidad De flores Que eran En un principio Esto se lo estamos Mostrando Y se lo estamos Explicando Es para decirles Que es normal Que se caigan Las flores O sea Si se caen Las flores O si se caen Frutos pequeñitos Es normal Es un proceso De selección natural Que ocurre Dentro de la plantación Del mango Del aguacate Del limonero Del naranjo Más no así En la lechosa En la lechosa Fruta que cuaja Fruta que debería llegar A cosecha Ahí si no ocurre De licencia En el cocotero Tampoco ocurre De licencia Fruta que cuaja Fruta que llega A cosecha En el guanámano Tampoco ocurre De licencia Fruta que cuaja Fruta que debería Llegar a cosecha Este Entonces Tenemos unos frutos Donde Unos cultivos frutales Donde es normal Que se caigan Las flores Donde se caigan Los frutos Porque producen Muchos Miles y miles De millones De flores Es normal Que se caigan Porque nosotros Al final Lo que cosechamos Son cientos De frutos Entonces Ese proceso Normal Ocurre Por un proceso De regulación Dentro de la planta ¿Cómo es eso? Este La planta Tiene sus hojas ¿Verdad? Y esas hojas Hacen fotosíntesis La fotosíntesis Produce el alimento Que va a consumir La planta Eso los trae De la energía solar Del CO2 Y del agua Como bien conocido Por todos ustedes Mientras más fotosíntesis Exista La planta Tiene más energía Al tener más energía Puede criar Más frutos Entonces La planta Regula el número De frutos Que tiene De acuerdo A las reservas Que ella tiene Para poder Llevarlo A cosecha Si ella Siente Bueno Que las plantas No sienten Sentimientos Como las personas Pero La planta Detecta O los sistemas De regulación Dentro de la planta Detectan Que tienen muchos más frutos De los que pueden ser Desarrollados Ella Sacrifica muchos De sus hijos Que los frutos Son los hijos De la planta Los sacrifica Los deja caer al suelo Para que los otros frutos Sean los que se desarrollen Y esos frutos Sean los que lleguen a cosecha De hecho Son hormonas Las que regulan Este proceso Y este fruto Que cuajó Vamos a ver este Que está aquí En la punta De esta rama Este fruto Bota unas hormonas Que hace Que todo esto Se caiga Eso es Un sistema De competencia Y el fruto Que tenga más fuerza O sea Que haya recibido Más energía De la planta Va a producir Más hormonas Y va a dominar A los otros frutos Y los va a tumbar La principal Hormona Involucrada En este caso A veces Es la usina A veces Es el ácido oxícico A veces Es el etileno Eso hay que estudiarlo Con mucha profundidad Pero no queremos Entrar en temas Extremadamente técnicos Simplemente Darles las nociones De lo que está sucediendo Entonces Esos balances hormonales Que ocurren Hace que los hermanitos Entre ellos Peleen Así como unos conejitos Por la teta De la mamá ¿Verdad? Y los que consigan La teta Son los que sobreviven Los que no consiguen Teta Progresivamente Van saliendo De la camada Entonces Ese proceso De regulación Hace Que la planta Tenga Tantos frutos Como ella Tenga capacidad De desarrollar Y allí entra El aspecto nutricional La planta Está bien nutrida Y está bien regada Va a tener Suficiente follaje Y va a tener Suficiente Agua Para poder Desarrollar Los frutos Entonces Va a tener Suficiente energía Guardada Entre los tallos Porque aquí en los tallos Se guarda energía En el tronco principal Se guarda energía Esa energía Le va a ayudar A que los frutos Cuajen En mayor cantidad Y entonces Una planta Bien nutrida Va a tener Mejor cuaje De frutos Allí entra El tema Del nitrógeno Como promotor Del desarrollo Del follaje En la planta Pero también Tenemos al molibdeno Que lo acabamos De estudiar ¿Verdad? Y el molibdeno Regula el comportamiento Del nitrógeno O sea que Pequeñas cantidades De molibdeno Hacen un impacto Grandísimo Porque usted puede Tener todo el nitrógeno Del mundo Pero si no tiene Molibdeno No va a poder Expresarse el nitrógeno Porque se destruye Todo el proceso Metabólico Del nitrógeno Entonces usted Tiene que tener Tanto nitrógeno Como molibdeno Para que pueda hacerse Usted necesita El fósforo Para que el fósforo Ayude a la formación De nuevos tejidos Acuérdense Que el ADN Está asociado Al fósforo Entonces En el caso De la polinización Ocurre primero Una meiosis Y luego ocurre Mitosis En forma acelerada Entonces usted Necesita mucho fósforo Para que pueda ocurrir Toda esa división celular Y esa división Del núcleo Y toda esa propagación De genes Que están asociada A la molécula Y al fósforo Y al fósforo De celulares De celulares Puedan tener fuerza Y puedan tener Resistencia estructural Que las frutas Sean firmes El magnesio Para que pueda haber Fotosíntesis Porque sin magnesio Las hojas No serían de color verde No tendríamos Las hojas verdes Entonces no habría Fotosíntesis Y luego tenemos Por ejemplo El hierro Que intervienen Los puntos de crecimiento Y un fruto En sus fases iniciales Son puntos de crecimiento Entonces la presencia Del hierro Se requiere allí Y si no hay hierro Tampoco no hay nuevo follaje Tampoco habría follaje Para que la planta Se nutra ¿Verdad? Luego entonces Entra otro El microelemento Que es el caso Del zinc El zinc Nosotros en nuestra miniatura En nuestra promoción De este video Hablábamos que era Para prevenir La caída de frutos Que es el tema Que nos ocupa aquí Indudablemente Que el zinc Es importante Pero fíjense Que es en balance Con todos los demás Nutrientes Que están En la cartilla De macronutrientes Secundarios Y micronutrientes Que se necesitan El zinc En efecto Ayuda a la formación De ausinas Y las ausinas Ayudan A que se fijen Los frutos En las plantas Todos estos nutrientes Tienen que estar En correcto balance Si hay algún nutriente Que está en una cantidad Mayor que otros Pueden ocurrirse Desbalances Que pueden repercutir En la caída De todos los frutos Dependiendo de la severidad En que ocurra Este desbalance nutricional Ahora Falta tratar El tema del agua El suelo Para que se absorben Los fertilizantes Todos tienen que estar Disueltos En agua Por ejemplo El potasio En forma de Ión potasio Donde el cloruro De potasio O el sulfato De potasio Se disuelven En la solución Del suelo Y el ión potasio Pasa a estar disponible Para las plantas Igual pasa con los nitratos Igual pasa con los fosfatos Con los molidatos Con los cloruros Etcétera Si no hay humedad No se disuelven Los nutrientes Y no van a poder La raíz absorberlo Entonces Si un suelo Está extremadamente seco No va a haber humedad Suficiente Para disolver Los nutrientes Y que puedan ser Absorbidos por la planta Ahora Si hay humedad Excesiva El agua Ahoga las raíces Y si las raíces Se ahogan Ellas no pueden respirar Y al no poder respirar No pueden hacer Las funciones Para las cuales Están diseñadas Y ocurre una cosa Que se llama Sequía fisiológica Donde las plantas Que tienen exceso de agua Se ahogan Y entonces Las raíces No pueden absorber El potasio El calcio El magnesio Ya que todos Esos nutrientes Se absorben En forma activa Es decir Que se requiere El consumo de energía Para poder pasar eso Del suelo Adentro de la planta Y luego A través del silema Los haces vasculares Suben para el resto De la planta Entonces Las raíces Para poder hacer La respiración De donde Obtienen la energía La hacen A través del aire Que está en el suelo Si ese suelo Está saturado De humedad Ellas no pueden respirar Y una de las primeras cosas Que se detiene Es la absorción De nutrientes Y después Se puede llegar A detener La absorción De agua Es por eso Que un suelo Con excesiva humedad Muestra que las plantas Los frutales Se tornan amarillos Es decir Primero muestran Deficiencia de nitrógeno Y después Van mostrando Deficiencias De todos Y cada uno De los nutrientes Ya que Su absorción Se ve seriamente Comprometida Por el exceso De agua En el suelo Bueno Por último Nos falta Tratar el tema De la fertilización Perdón De la Fitosanitario De la presencia De plagas Y enfermedades Las cuales también Afectan El cuaje De los frutos Por ejemplo En el caso Del amigo Que estaba hablando Del asperisporium En la papaya Este El asperisporium Este Lo que hace Es quemar Las hojas Las hojas Tienden a caerse O secarse Encima de la planta Entonces Al tener menos hojas La planta Ocurre el problema De la fuente Sumidero Que le estábamos hablando Va a haber menos Hojas Produciendo fotosíntesis Y entonces Este Los frutos No van a poder Recibir los nutrientes Para poder desarrollarse Y van a tender a ser O frutos pequeños O frutos sin sabor Y en casos extremos De una defoliación Extrema Es que puede ocurrir La caída de los frutos Del asperisporium También es importante Que el de las hojas Pasa a la fruta Y puede causar Daños cosméticos Que afectan El valor comercial De esta fruta En el mercado Entonces Los áfidos Los trits Son plagas Que de alguna manera Afectan a las flores Y afectan Al cuaje De los frutos Entonces Ese punto También pudiera ser Interesante Por eso es que Hay que hacer Una evaluación integral De la presencia De plagas En enfermedades Del estado De humedad Del suelo Del estudio Nutricional Así como El desarrollo Fisiológico De la planta Para poder decir Exactamente Por qué está ocurriendo La caída De los frutos En las plantas Bueno Sin más que decir Y para no alargar Demasiado este video Así concluye Otro video más Del canal De agrotecnologiatropical.com En esta oportunidad Hablando de la caída De frutos En el marco Del curso De fertilización En frutales Los invitamos A seguir viendo Otros videos En nuestro canal Y a suscribirse Al mismo Así como Darle a la campanita Para ser informado Cada vez que subamos Un nuevo video Para ustedes Muchas gracias Gracias